Welcome to my group, esta es mi cocina, aquí es donde normalmente desayuno temprano, me levanto temprano, ahorita les voy a dar mi recorrido y les voy a contar mi día a día, como es. Yo soy Necker, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bienvenidos a mi Cantón, y esta vez tengo un invitado especial que ya conocen, yo sé, estoy seguro que ya conocen, vamos a ver si lo sabe, a ver si no está dormido. ¡Jay! Soy yo. Sí, yo. Spiderman. Oye, ¿es tú? ¿Qué típico? Ya van los padres. ¡Eso! ¿Cómo estás? Venimos a ver. Pásale, pásale, lo dejaron pasar, lo dejaron pasar. Sí, pues. A ver, te dije que venía con el J. Estaba rábulo abajo, ¿no? Estaba rábulo abajo. Mira. Perfecto. Bienvenido, bro. Esta es la habitación que decidí usar. Acabas de tener un accidente en este momento. ¿Qué pasó? Por eso, antes de que llegaran, güey. No, mamá. Bueno, chequeé. Pero bienvenido, vato, bienvenido aquí. Tengo ya 17 años instalado. 17 años aquí, güey. Nunca le he metido tanta decoración. Me gusta así, como está, tal cual. ¿A qué edad llegaste aquí, güey? Pues así como 17 años. ¿Qué típico ha decidido, güey? Oye, esta telecita, no necesito más. ¿Y esto qué onda, güey? Estas, pues, son mis joyas preciadas, bro. Ah, son de barajitas acá para pegarlas. Sí, bro. ¿Y la que me diste entonces ese sticker? Sí. Ah, qué chido. Ese es de Naruto y aquí está el palma. Y ya. Me dio un chingo al dedo. Está bien, pa. Vean las tarjetas, están muy buenas las tarjetas, eh. Como podrán ver, no han metido muchos cuadros. Pero los que han metido es este. Oye, ¿este dónde lo armaste, güey? Este, al chile no vas a creer dónde, güey. Lo armé en tipito perro. Ah, no, no te creo, güey, de hecho, güey. Sí, güey. Esta vez en ese tapete pertenecía a Frida Kahlo, güey. ¿Fría Kahlo? Sí, güey. Con eso se limpiaba la cara. Sí, güey, de hecho, es... La ceja, porque ahí tiene ceja, güey. Por eso... Por eso ahí está ahí. Está ahí, nadie lo puede mover. De hecho, si se fijan, yo lo mandé en la pared. Y todo el pasillo, los... Las puertas que hay en los pasillos no son habitaciones, solo es decoración. Casi me gusta a mí. Así te gusta, güey. Exactamente. Oye, y aquí tienes buena vista, por lo que veo, güey. Pues, así se... Estaba pensando en comprar otro cuarto, güey, para allá, güey. Y se tumbara este pedo y... Nada más que quítame el musillo, güey. No sé si le puedes dar una pasada. Es que el movimiento no ha podido venir, güey. No me he preocupado, güey. Así le puedes dar yo una pasada, güey, antes de recibirnos, güey. Es que sí le pensé, güey. Pero como no me avisaste, yo nomás estaba aquí parado, ¿sí? Y luego yo que... Y ya chingada. Oye, para los que no saben, estamos en Ciudad de México. Que aquí es en la casa de Jayli. Aquí vivo yo, en este lugar. Oye, ¿y por qué tienes maleta hecha, güey? Porque como se hago mucho viaje, brodero, ahorita estoy aquí en esa casa. O sea, es que es mi casa y mi closet realmente no lo... Plameadido, bata, plameadido. O sea... Está bien, güey. Gente, esta colección, bro, no me traje todas, güey. Aunque esta es mi casa, tengo muchas casas, pero ahorita donde estoy tengo una poderosa que está. Solo se la ganan si pasan por un desierto, literalmente. Y yo me la gané. Oye, es un quest. Label shit. Oye, ¿y cuál está bien, güey? Ah, en mi habitación de todas partes, me ha metado... ¿Aquí cuál está bien? La rana, el misionero. La rana, el misionero. ¿Cómo es la rana? Bueno, la rana no te la voy a decir porque ahorita es complicada, pero normalmente aquí así estoy yo, güey. Oigan, ya vieron mi fuente y todo el pedo. Tengo una fuente abajo, güey. Abajo tengo una fuente instalada. Tengo gimnasio aquí. Todo lo mandaron a hacer. Tengo alberca. Hoy, de hecho, estuve nadando. Vamos a verla. Vamos a verla, vamos a verla. Vamos a ver el control. Exactamente. Let's fucking go. Let's go. Let's fucking go. A ver. Lucía, apaga la luz. Paréntesis. Ah, ¿quieres entrar al baño? Ah, la verga lo que quería. Eh, rulo. A ver, amigo. Mira. Eso es qué, güey. Eso es evidencia. Eh, al final del video vamos a estar rifando. Vamos a estar rifando los papeles. Y la lencería. La lencería de Jay. Anda, se me está hinchando el dedo, miren. Ya se me hinchó el dedo. ¿Qué te cortaste ya? A la verga. Me macho, qué, güey. Bueno, vamos a ver el resto de la casa de Jay. Vamos a ver el resto de la casa de Jay. Ahorita nos vemos. Aquí, de hecho, todas estas habitaciones las vamos a construir para mis amigos. Para cuando se quieran venir a quedar. Es nada más de... Es un set, nada más. Sí, es un set. Es un set. Aquí se han grabado otras películas como Mati 2. Eh... Mati 2 también. La furia de los sapos. La furia de los sapos. La recamarera sencilla. La recamarera sencilla. Ahora, esto en oficina también se ha grabado. Mira, me tiro este alabador. Este mantenimiento, ojalá. Sí funciona, pero ya lo quiero cambiar porque se tarda mucho. O sea, como podrán notar. Es que no, no, por las escaleras ya es muy tardado. ¿Qué debería ser? El arquitecto falló. Tengo otros, pero como están y quedan muy lejos, no me gustan tanto cariño. ¿Tan bonitas las escaleras? Vamos a... Mira. No, no, vamos. A ver, a ver, a ver. Se tarda mucho, se tarda mucho, mira. Sí, a ver, vamos. Se tarda un vergo encerrado. Este alabador ya lo quiero desinstalar, quiero mandar a hacer otro. Chéquense. Este me lo hizo el amabuelo. Pero ahorita ya con el tiempo, o sea, ha tardado. Como te digo, tengo aquí 17 años, carnal. O sea, es un chingo. 17 años, compadre. Es un chingo, compadre. Es casi... Oye, ¿se le has metido? Llega aquí a los 5, güey. Llega aquí a los 5 y desde... Apenas va cerrando, güey. Desde los 5 invirtiendo. Sí, güey. Invirtiendo, invirtiendo. Con madre. Yo salí con ella hace muchísimo tiempo, miren. Por eso tengo su cuadro. Se usó el japonés. Se usó el japonés. Este es de mis series favoritas. Aquí siempre me pongo a jugar pelota. A jugar pelota. O a tirar. A agarrar aire en la mañana. A jugar pelota o a tirar. Tardes, güey. Ah, sí, tardes. Tardes ya. Lo siento. Son personas que están trabajando. Mira, mira, mira. Mira, mira quién te llamas. Sí, bien llamada ese, güey. Ven, ven, vengan, vengan. Tengo una declaración. Ah, ¿quién te dejó entrar a mi casa, güey? ¿Cómo entraste? ¿Eh? ¿Dónde? Ah, me abrió este... Juanito. ¿Qué tal, Juanito? Estamos aquí grabando. Todo bien, todo bien. Estamos grabando aquí. Bienvenido a mi cantón. Sí, con que ya te quedas en tu casa, bro, ya sabes. Invitados que tiene... Tiene muchos invitados, güey, en este lado también tenemos más invitados, pero no me gustan. A veces, con estarlos. Allá no grabes porque son un poquito hostiles. Sí. Entonces, para acá. No pasa nada, bro. Mi casa, qué cosa. Mira, hace rato estaba aquí, de hecho. Vine a nadar, me levanté temprano. El ejercicio es importante. Mira, antes fueron a las 7.30, me tomé un café, chocolate, desayuné, me esperé una hora y a las 8.30 estaba en el gimnasio. Excelente. Y después venimos aquí por mi... A ver, cabrón. Como les digo, esta parte la tengo ahorita en Airbnb. Hola. Sí, gimnasio propio. Por fin. Pásenle. La zona fit. Siempre me ejercito todos los días. Como siempre, el nuevo gimnasio lo van a dar. Aquí encima lo instalaron hace... Sí, lo uso diario, por eso no está... Han olvidado. Oye, está chido, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Aquí tengo estos, ¿me acuerdas todos? ¿O mi me acuerdas seguro? Puedo con todas esas. ¿Con todas? No aparece, pero sí, sí puedo. Todo está en la mente. Exacto, trabajas el bíceps. A ver. ¿Qué se está trabajando aquí, Jai? El bíceps, el bíceps. Está trabajando muy bien su bíceps. Es todo perro. Aquí está, para que te veas seco. Para los manos, ¿qué es, papi? Sí, aquí yo siempre me estoy viendo. A veces me fuera... Pues como a veces estas son las mi casas. Como te digo, la tengo rentada con el B&B también. Por eso, no muchos invitados. Sí, ahorita... Vamos para quedar en mi fuente. A ver, la fuente del B&B. A ver, la fuente del B&B. Oye, ¿cuál es el pizón? Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¿Dónde pones agua de pepino? Pues una vez te pones la chida, ya se enteró la chida. Sí, mamá. Sí, papó. Ah, acá está en mi fuente. Sí, me olvidaba. Esta fuente, aquí a uno le gusta mucho mirar, fumar, porro, relajarme. Ya está en mi fuente. Oye, no me la menos, ¿eh? Está increíble, ¿no? Vean. Aquí es donde piensas cosas. Yo ya no veo, pero cuando mis amigos quieren venir a ver, aquí vemos. Aquí venimos a pensar. Ven. ¿Cómo está? También se pueden meter, si quieren me meto. A la... Corte. Así. Para dejar el martema ya y salir aquí mojado y empezar a grabar. Esta es mi estancia. Sí, sí. Tengo muchos invitados. Tengo dos entradas. ¿Cuál quieren conocer? La de... Ah, cabrón, se escucha bien rara, va. La principal o la tercera. Por la tercera normalmente salimos más a la... La trasera. Jorge, bravo. Ya se vean ahí, me ayuda ahí con nada. Tienen trabajando toda la vida. Me ayuda ahí en la administración en caseta. Este también es parte de mi clóset, miren. ¿Eso? Las botas. Este también es mía. O sea, es una pieza del Jaili. Mi clóset. Ese es el único problema de cuando me instalé, cuando me tengo que cambiar, tengo que bajar hasta acá. Por eso yo siempre hago lo mismo. Le presto ropa. Arexito, este casino no lo usamos, a mí no me gusta, me gusta más este de la piscina. El almacenaje. Aquí es donde guardo. El almacén. Esas cosas, eso me las han regalado artistas como Juan Gabriel, San Paco Pacero. Niki Nicole. Niki Nicole. Y esta es mi sala arena, el de juguetes. Aquí es donde guardo todos mis juguetes. Aquí se mandó a hacer un autorretrato. Aquí voy a hacer yo, cuando estaba más video. Ahorita ya está en una poa poa. Miren. Ah, miren nada más. Una rana. Andan siguiendo las ranas. Y la cocina. Y la cocina. Llego para acá, para no molestar a Juan, que a veces se queda a dormir allá de aquel lado. Bueno, pues básicamente eso fue un poquito del cantón del Jaili. De mi casa. Muchas gracias por recibirnos. Ya no me vas a sacar de aquí, wey. No, aquí quédense. No pasa nada. Echense la vuelta cuando gusten. Aquí estamos. Ya sabes, mi habitación. Un 4-7-4-6. Pues ya saben, gente. Eso fue todo. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video